Buenos días, Haz. Preparada con toda la información del pronóstico del tiempo. Sigue el calorcito. Sí, de hecho, para el estado de Sinaloa y para el estado de Sonora, el pronóstico es que este ambiente caluroso todavía continúe en punto de mediodía. Hay presencia de lluvias importantes, sobre todo en el sur de la República. Ya le dije yo prácticamente adiós a las lluvias. No creo que vaya. Al menos para el estado de Sinaloa y Sonora, el pronóstico nos marca a veces hasta el 5% solamente. Pero bueno, ya han marcado también algunas personas ya adultas que dicen hasta que se registren lluvias, se registran bajas temperaturas. Sigue todavía esa creencia. Sí, esperemos, Haz, que a lo mejor en los próximos meses con las tormentas invernales también que se pueden presentar, pues baje el termómetro ahora sí. Pues adelante con la información, Marisol. Muchas gracias, Haz. Iniciamos con todos los detalles, con la información más actualizada que desde muy temprano, usted ya lo sabe, nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, platicar que todavía continúa esta zona de baja presión con un alto porcentaje de desarrollo ciclónico que se ubica frente a las costas de Guerrero, de Oaxaca. Este temporal de lluvias continúa sobre todo para puntos del sur, oriente y sureste del territorio nacional. Si nos concentramos en el estado de Sinaloa y en el estado de Sonora, para el día de hoy las temperaturas siguen superando hasta los 40 grados centígrados. En el estado de Sonora, el termómetro por arriba de los 45. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana. Al momento Tijuana, la temperatura nos marca 16 grados centígrados, cielos mayormente soleados, cielos completamente despejados para Chihuahua, La Paz, Durango, Guadalajara. Y en el sur de la República tenemos nubosidad, cielos cerrados para Acapulco, para Oaxaca, Tuxtla y Mérida y Yucatán. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, la perla del Pacífico despierta con 28 grados, cielos despejados mayormente soleados. Esta mañana se espera únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad al 94%, temperatura máxima 33 grados centígrados con una sensación térmica que nos marca hasta los 40 grados. Por la tarde cielos completamente despejados, como se lo platicaba al inicio de la intervención, no aparecen precipitaciones para el estado de Sinaloa, al menos para la perla del Pacífico no, y por la noche la temperatura a los 26. Nuestro viaje por la capital sinaloense despertamos con 26 grados, una condición de cielo despejada que permanece el resto del día. Aquí tenemos una temperatura máxima de 39 grados centígrados, con una sensación térmica de 42, no hay pronóstico de lluvia, y por la noche el termómetro a los 23. Viajemos también por Guamuchil, aquí amanecemos con una temperatura de 26 grados centígrados, cielos completamente despejados, la humedad aquí que nos arroja el 79%. Tenemos una temperatura máxima de 38 grados centígrados, con una sensación térmica de 43, sin presencia de lluvia, y de 38 por la noche el termómetro desciende hasta arrojar los 23. ¿Cómo despertamos en Guasave? Con 26 grados también al amanecer, cielos completamente despejados, alta la humedad al 88%. Tenemos una temperatura máxima en este punto del estado de Sinaloa, de 38 grados centígrados, con una sensación térmica de 42, sin presencia de lluvia, y por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 22. Nuestro viaje por el norte del estado de Sinaloa, en los Moches, la temperatura nos marca 26 grados centígrados, cielos completamente despejados, que esta condición de cielo también permanece el resto de esta jornada. Temperatura máxima, 37 grados centígrados, no aparecen precipitaciones en los Mochis, y ya por la noche el termómetro a los 22. En parte del estado de Sonora, queremos conocer también el estado del tiempo, para de esta manera organizar muy bien nuestras actividades. Vamos a checar el termómetro en Abujo, a 25 grados, cielos completamente despejados esta mañana, la humedad al 72%. Temperatura máxima, 39 grados centígrados. Por la tarde continúa esta condición de cielo completamente despejada, pues en este punto del estado de Sonora no hay pronóstico de lluvia, y ya por la noche la temperatura, 22 grados centígrados. En el sector de Ciudad Obregón, 25 grados al amanecer, cielos despejados, y esta condición de cielo también completamente despejada permanece el resto del día. Tenemos una temperatura máxima de 39 grados centígrados. Por la tarde se espera únicamente una ligera capa de actividad nubosa, pero no hay pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura, los 22. Nuestro recorrido por Guaymas, 27 grados al momento, cielos completamente despejados también, y esta condición de cielo permanece el resto del día. Aquí tenemos una temperatura máxima de 35 grados centígrados, con una sensación térmica de 40, sin pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 26. Nuestro viaje también por la capital, Hermosillo, 27 grados al momento, cielos despejados, aquí la humedad que nos arroja el 65%. Temperatura máxima 42 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura de 42 desciende hasta marcar los 25. Y continuamos rápidamente con nuestra dinámica, la dinámica turística, la dinámica del pronóstico del tiempo. JAS, amigos de las noticias, yo creo que esta pista, JAS, es muy característica, una playa muy bonita, y sobre todo donde acostumbran a llevar a los estudiantes en el estado de Sinaloa. Allá me tocó ir de pequeña. Y muy limpia, es una playa muy limpia, pequeñita, en un municipio que también es pequeñito, pero la gente te recibe con tanto amor. Yo tuve la oportunidad de ir prácticamente de pasadita hace algunos años con una muy buena amiga, que yo sé que siempre se informa a través de las noticias TVP. Que nos mande el nombre de la playa. Y nos lleve de pasadita a un grupo de amigas, porque iba por cuestiones de trabajo hacia su casa, y dice, pero las tengo que llevar a conocer esta playa. Esperemos, JAS, que las personas se comuniquen, y yo sé que más de una persona debe tener una fotografía aquí. Ojalá mi mamá mande la mía. Ojalá. Y Marisol, y les confieso, y han de decir, ¿no?, ya nuestra audiencia, ¿a qué no le temo, Jasmín? A muchas cosas no le temo, pero yo creo que mi fobia, fobia, sí, son las tortugas. ¿En serio, JAS? Sí, y muchas personas me dicen, pero si no hacen nada. Le digo, es que a lo mejor yo me quedé muy marcada con aquella leyendita de que si una tortuga te muerde el dedo ya no te suelta. Ah, bueno, sí. Desde niña, entonces, como que eso me genera un poquito de inestabilidad emocional. Vamos a tener que llevarte, JAS, a esta playa que rompas ese miedo. Ay, mi rechazo hacia las tortugas. Un animalito indefenso, pero sí, sí, tengo cierto temorcito. A lo mejor te puedo agarrar las serpientes, otro tipo de animales más que en rescate animal nos han traído, pero sí las tortugas, híjole, como que no nos llevamos bien. Ay, Jasmín, bueno, vamos a ver las diferentes experiencias también que las personas nos cuenten y nos compartan la respuesta de esta playa. Así es, que participen con nosotros, 6674-19-9948. Es el número para que usted nos comente de qué lugar turístico hermoso le estamos hablando y qué experiencias ha tenido en este lugar.